Música 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no y 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 a la tarde instrumentales we are saying callejones to you and the gran finale of this occasion is that we are launching not only an urban we are doing both urban but these musical instruments foreign that is a chairman of the question he has sent message across even if he is not physically present here also welcome here refers to here 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 y en el que se llama honorable victor evoca aka alan kee german you cannot use cancel oh they are launching a good sum of 200 000 and only decoder so we're clapping we are clapping and saying baba y america we have heard the message we have received it and god will bless you one of our kingdom ladies and gentlemen please tell me all the chairman chairman of each of the groups here not many chief close to this place sorry for the kind of each of the interest groups here come and join us because my god daddy janos azar man god bless you yes god bless you dr tony janos please thank you juzben janos please the grand opening ceremony on the launching of people have born by our brother our friend the son of the soil the son of a little more community the son of incarnation a member of different interest groups and different medical associations sir monday chokes a.k.a. the director sarah chokes and his diversity grants of Cinderella bank we need attention united people ¿Ustedes están diciendo que están en torquía de beds? Aquí hay un buen... 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 La Iglesia de Jesucristo 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 y 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 2,000 naira eh 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 mrs ah eh 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 plumbin engineering and contractor god bless you lady yanswa mama yemehike denis vokanaisa 1,000 naira voky 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 yana gotaya thank you vitoria his name is vitoria koo 1,000 naira god bless you he said alwani matah ok zikwa god bless you zine 1,000 naira goh se josefim 1,000 naira yuoy 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 que sea manuel 600 nera widows mind we appreciate you so let me talk to me a poco 5,000 naira you are is that feliz on what daddy water 512 thank you you boy es el plomba 3,000 nera also dj 1,000 nera 1,500 God bless you Cosmos 1,000 nera promise 5,000 nera please cover this in way way 1,000 nera 1,000 nera 1,000 nera 1,000 nera thank you I hope Eric 1,000 nera God bless you please 1,000 nera 1,000 nera 1,000 nera don't try me come now with the line 1,000 nera 1,000 nera 2,000 nera 2,000 nera 2,000 nera 2,000 nera 1,000 nera God bless you God bless you Inru community meeting 5,000 nera 1,000 nera 1,000 nera 1,000 nera Thank you I am building 1,000 in America God before God 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 bless you God bless you God bless you 1,000 looking we are progressing 3,000 Naira, God bless you 1,000 Naira John, God bless you, 2,000 Naira Young instrumentalista member 1,000 Naira 3,000 Naira, God bless you 1,000 Naira, thank you 2,000 Naira, I appreciate you 2,000 Naira 2,000 Naira 3,000 Naira 3,000 Naira 3,000 Naira 3,000 Naira 3,000 Naira 3,000 Naira 1,000 Naira 4,000 Naira 3,000 Naira 3,000 Naira 3,000 Naira y 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 no cariño una misma o ni la mamá y a misi conyendo oku tomando yuri meguni no kahuán yes a ma proda on behalf of the celebran we are saying thank you to all of you that have launched this musical instrument and this happen with the amount you are brought here to do that thank you very much in america ma still coming 2,000 2,000 2,000 what are the sources 515 thank you yes right okay let's go 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 ¡Gracias! 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 ¡ Rafael! ¡Arten tiene la b Giulia! ¡Señirla! ¡Séñirla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Nadie! ¡Belía de llaní! ¡Lujé Gammao! ¡Lujé Gammao! ¡Lujé Gammao! ¡Ey, chelé, ey, pey! ¡Ey, chelé, jemí! ¡Lujé Gammao! ¡Lujé Gammao! ¡Lujé Gammao! ¡Oto, tina! ¡Lujé Gammao! ¡Lujé Gammao! ¡Lujé Gammao! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.